Bienvenidos a la pantalla de América Televisión, estamos en vivo hacia todo el país, presentando Raza Única para todos los argentinos, hoy pasamos a todos, presenta al Tecnico Historia que pasa ni más de los años, y estamos haciendo bailar a todo el país, somos el baile, somos ¡Luya! Bien vivo, escuchando aÜна Paire ma lé Del Pata ma Vanna bailar Vamos toda a 39 Luz o Vamos todo a 40 Luz o Vamos todas a 40 Luz o Luz o Vamos toda a 40 Luz o Luz o ¡Sí señor! ¡Baila! 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 ¡Yo, Frank! ¡Bravo! Las mujeres están en la lucha, la guerra se había bailado, mi hijo ya está sonando, y no lo pueden pasar. Abre la cabeza, por favor guardar, su presa quiere que agarre, y no la suétencia a bailar. ¡Baila! 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 ¡No las mujeres están en elом biARRnjс! ¡Baila! 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 ¡No las mujeres están en el detalle, llamadas a buscar y saberlo. ¡Eaaay! ¡Mira! ¡Baila! ¡Baila! Abor Adoro Comp Kath cracking ¡Vuelen al nojitos! ¡Vuelen al nojitos! ¡Vuelen al nojitos! a la participación de aquí Pero ni sin ningún ols importante Y yo vay a bailar que paseo al dueán de mano ¡Un ni�um te apantale! ¡Un nistral! ¡Una Mike! ¡Un sng up! ¡Un niñez! ¡Esto va a explotar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la Palma Riva! ¡Vamos a la Palma Riva! ¡Vamos a la Palma Riva! ¡Buenas notificaciones, bailar! ¡Arriba! ¡A la gente tremenda cosa! ¡A la gente bomba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡A la gente bomba! ¡A la gente bomba! Mira tu es mi sol, tú eres la límida de mi corazón Sabes que yo te quiero y que sos mi gran amor Pero algo no me gusta de vos Y si siempre estás, hay gente a donde salgo si voy a bailar Pero no ocurre, no es que me sobré la vaca Hoy no te voy a visitar ¡Arriba, arriba! De golpita y se va, ya no sé qué me pasa ¡Ay, no no puedo dormirme! ¡La joda me llama! ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo aquí de semana y yo sé qué me pasa Con mis amigos de Guadalajara ¡Me recuerdo que te voy a tu casa! ¡A la gente en tu casa! ¡A la gente en tu casa! ¡A la gente en tu casa! ¡Viva, arriba, 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 arriba De golpita y se va, ya no sé qué me pasa ¡Ay, no puedo dormirme! ¡La joda me llama! ¡Oh, oh, oh, oh! De golpita y se va, ya no sé qué me pasa Con mis amigos de Guadalajara ¡A la gente en tu casa! ¡No se recordó! ¡Mérate en tu casa! 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 ¡Suyo! ¡Uy! ¡Atrúl Galear! ¿Dónde lo sigue? ¿Dónde lo sigue? ¡Oh, oh, oh! 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 Como la forma, la manera de poder decirte la verdad Yo no soy la fecha y te imaginas que soy la infiel y además Soy un hombre de la noche y es que sabe la realidad Porque jamás he pasado y no he esperado a las mil llamadas Y aquí estoy para no pensarte que tú mereces estar aquí No te perdonaré si digo que te quiero, si digo que te amo, que te voy a cuidar Y si no te pararé, te digo que te alejes, te pido que te alejes, que yo te voy a cambiar Porque jamás he pasado y sin más de una noche con otra en mi coche Y aquí estoy para no pensarte que no te voy a cambiar